Hola, buenas tardes. Me encuentro en una grata compañía con el doctor David Ruiz, cirujano plástico del Perú, quien nos acompaña en nuestro IX Congreso Internacional de Medicina del Dolor, aquí en Colombia, Cartagena. Doctor, un gusto, un honor, un placer que nos acompañe en este nuevo evento. El placer es mío y el privilegio también. Muchas gracias, doctor. Hablábamos un poco tras de cámaras porque fue muy buena su ponencia el día de hoy y tengo varias preguntas para hacerle, doctor. Su tema fue espectacular y una de ellas es la cirugía plástica, cómo se vincula con la epigenética. Lo que sucede es que la cirugía plástica tiene una arista fundamentalmente estructural, y la estructura es la materialización concreta de lo que la gente cree que es el genoma. Pero no es el genoma, es el epigenoma. Entonces nosotros podemos hacer modificaciones desde la estructura, o sea, desde la cirugía plástica, que es muy concreto y muy objetivo, o desde la epigenética. Y por supuesto, mejor si es que abordamos las dos aristas. La persona se ve muy beneficiada. Y desde cuando agarramos la epigenética, lo que estamos haciendo es medicina de la longevidad, que no es geriatría. La geriatría es una especialidad médica que ve los problemas de la gente mayores, los problemas médicos. Pero la medicina de la longevidad es más la gerontobiología, ver los procesos que son subyacentes al proceso de envejecimiento, y retrocederlos, moverlos, e incluso optimizar los procesos. Y por eso tenemos un sinnúmero de instrumentos. Doctor, eso que dices es muy importante de la longevidad. En este nuevo mundo del cuidado personal, de la nutrición, digamos que también influye mucho en las edades. ¿También es posible en personas más jóvenes hacer ese vínculo de esos procesos nutricionales y nutrigenéticos como nos importa? Eso es más importante aún, porque tenemos más tiempo para, al momento de intervenir, si la persona tiene más tiempo, la intervención va a ser más fructífera a su vida. Ok, perfecto. Ahora, ¿por qué te digo que tenemos más tiempo? Porque alguien que viene, por ejemplo, a los 25 años, a lo mejor todavía no ha sido madre. Y estar en mejor condición biológica le permite hacer todo lo que le toque hacer, incluso la maternidad. Porque la mayoría de personas transcurren su vida con tremendas carencias. carencias nutricionales que no se dan cuenta. Por ejemplo, en mi país se come mucho el pollo como carne, como carne, digo, como proteína. Y la persona, las carnes son los que tienen, por ejemplo, zinc, el micronutriente zinc como biodisponible. Los vegetales muy poco biodisponible. Entonces, la persona que come mucho pollo como proteína predominante va a tener a largo plazo carencia de zinc. En cambio, la persona que come carne de res, análogamente, porque el zinc está mucho más presente en la carne de res que en la de pollo. Entonces, hay ciertos perfiles que, por la forma como vienen o que como prefieren la comida, pues uno saca la deducción. Perfecto, doctor. Tenía otra pregunta también muy importante, porque también sé que aparte de la cirugía plástica, el doctor hace tema de medicina forense. Y tengo una pregunta muy importante, es cómo la medicina forense, cómo puede interactuar con la cirugía plástica, cómo qué vínculo tenemos entre la forense y la cirugía plástica. Bueno, cuando yo me formé como forense, yo ya había terminado cirugía plástica, incluso ya había complementado mi formación fuera de mi país. O sea, ya tenía cinco años desde que inicié cirugía plástica. De tal forma de que, al hacer forense, veía como yo era el único cirujano que estaba haciendo formación en forense. Entonces, todos los problemas quirúrgicos de todas las áreas quirúrgicas, complicados, ya sea en vivos o en muertos, los veía yo. Y entonces, abrir un cuerpo y estudiarlo durante horas para ver qué pasó, por qué pasó, si fue evitable, predecible o no, enriqueció mucho mi práctica médica. O sea, fue algo inesperado. O sea, yo no le esperaba que me enriqueciera tanto. Y, por supuesto, el afán mío de ingresar a la parte forense fue para ver qué es lo detrás, qué hay detrás y de investigar qué es lo que pasa. Porque cuando pasa un acontecimiento, la prensa siempre dice, la prensa María, dice, el cirujano mató no sé cuánto. Depende del perfil, obviamente, del medio. Pone el titular. El juez a lo que entienda la pericia. Porque no todos los jueces entienden. Hacen la investigación. Y los fiscales siempre acusar. Investigan para acusar. Pero nadie investiga para prever. No, la familia para vengarse. Porque creen que fue agredida y quieren una venganza. ¿Y quién investiga para prever? Bueno, no hay nadie, pues. Y cuando uno ve los trabajos, por ejemplo, de las asociaciones de cirujanos plásticos del mundo, ya sea, por ejemplo, la norteamericana, ellos no han hecho las necropsias. O sea, ellos revisan lo que el examinador médico dijo. Pero no lo han visto ni en macro ni microscópicamente la complicación. En cambio, yo sí, pues. O sea, sí la vi. Entonces, sí me enriqueció la posibilidad de prever y de poder enseñar la prevención. Perfecto, doctor. Pues qué interesante eso. Realmente lo que dice, porque normalmente en la cirugía plástica, como el doctor dice, hay de pronto un deceso de un paciente y realmente a quien acusan es al doctor. Y el doctor no tiene las evidencias de la necropsia como el doctor lo menciona. Pues muy interesante ese vínculo, doctor. Muchísimas gracias por esa información. Y de pronto para las personas que nos ven en diferentes partes del mundo, que de pronto quisieran contactar al doctor, que quisieran seguirlo, que quisieran saber más sobre este tema tan maravilloso, ¿dónde lo pueden conseguir, doctor? Yo comparto información porque yo soy convencido que el paciente informado es un paciente empoderado. Ya que sea que viene hacia mí por cirugía plástica o por optimizar su biología, por medicina de la longevidad, creo que debería seguirme por TikTok. TikTok estoy como dr, o sea, doctor.davidruisvela. Perfecto. Ahora, ¿por qué comparto cosas no necesariamente quirúrgicas? Porque la parte quirúrgica está muy manoseada y el internet está lleno de photoshops. O sea, está lleno de gente que vende fantasía. Porque encima que para la foto se maquilla, encima le hace un arreglo, vamos a llamarle virtual. Las aplicaciones de redes. Es más, hasta las mismas en el selfie, ¿no? Está photoshopeado desde el inicio. Entonces, y como hay una carencia de información para optimizar sus resultados, a mí me parece que la contribución que yo puedo dar es optimizar sus resultados con empoderamiento, con información real, ¿no? Entonces, con el TikTok dr.davidruisvela me pueden encontrar y les puede servir muchísimo para lo que decidan hacer. Incluso nada. Pero ya decidieron, decidieron con la información, ¿no? Bueno, ya lo sabemos. Es el doctor David Ruiz, cirujano plástico del Perú. Doctor, como le digo nuevamente, un honor y un gusto para Cisdet que haga parte de esta familia a partir de ahora. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Eso. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chau.